Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablaros del histograma, pero no os asustéis, no vamos a ponernos serios del todo. Un histograma, aparte de esta montañita que nos molesta cuando encuadramos, es una representación numérica de los píxeles que componen la imagen. Se representa en forma de gráfica de dos ejes. El eje horizontal muestra la distribución de luces y sombras, quedando las luces a la derecha y las sombras a la izquierda. El eje vertical nos dice cuántos píxeles hay en cada valor tonal. La virtud del histograma es que nos brinda una información objetiva. Por ejemplo, tomamos una foto en un día con mucho sol y al revisar la imagen no la vemos bien. Pues un rápido vistazo al histograma y ya sabemos si hemos disparado correctamente o no. La forma que toma el histograma no depende solo de cómo disparamos, en gran medida depende de la luz ambiente. De la cámara, solo podremos controlar si desplazamos los tonos a la derecha, aclaramos, o a la izquierda, oscurecemos. Si nos salimos de la gráfica por el extremo derecho, quiere decir que hay un número de píxeles que serían tan blancos como el blanco del papel, en caso de imprimir la foto, o de la pantalla, en el caso de que la veamos por un ordenador. O sea, manchas blancas sin textura. Cuando pasa esto, hemos sobreexpuesto. Es decir, hemos dejado pasar más luz de la que necesitábamos. Aunque según en qué foto, esto nos interesará. Si la información se sale por la izquierda, quiere decir que estamos dejando zonas negras sin textura. Es decir, no ha llegado suficiente luz al sensor. Estaremos subexponiendo. Y esto, también hay que saberlo utilizar. ¿Cómo hacer para mejorar la iluminación, y por tanto cambiar la forma del histograma? Usando un reflector, por ejemplo. Por lo general, una foto debería llegar de extremo a extremo del histograma, dejando que se escape un poco de información por los dos lados. Pues así, damos al ojo un negro puro y un blanco puro, mejorando la percepción general del contraste. Y vosotros, ¿sabíais lo que era el histograma? ¿Lo utilizáis normalmente? Hasta aquí el blog de hoy. Más adelante hablaremos del histograma en los programas de edición. Hasta la próxima.